¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Te lo dice Gualberto Apazal Internacional! ¡Vamos a cantar esta linda canción! ¡Zuela! ¡Escucha bien! El carrito de Pidumarca El empresa de Papayiquiri Máparicula huay el malajta ¡Así! Cusaricula huay posulajta ¡Lo vamos arriba! ¡Tay de si mamá y si repulni huay siam! ¡Mamá y si tay de si pasen huay siam! ¡Así! ¡Nacha reenfuza! ¡Pasite y van! ¡Nacha luz y salas! ¡Nacha y van! ¡Hachara! Salud para las comunidades empresariales ¡Use Pina dice por su universidad y purita y tres años eh! ¡Segresa política y se presidente Sebastián Quisfe! ¡Felino y Sani! ¡Un abrazo para ellos! ¡Lamado Sarri! ¡Poteca la mancha más a ver! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está Pidumarca? ¡Vamos a cantar! ¡Sara chuscaram! ¡Trigo chuscaram! ¡Sara chuscaram! ¡Trigo chuscaram! ¡Warmapidachairin! ¡Pitacarina! ¡Warmapidachairin! ¡Sembra y cunan! ¡Cada dos, chigos! ¡Sarañakas! ¡Dregunyakas! ¡Sarañakas! ¡Dregunyakas! ¡Dregunyakas! ¡Parece orpitulas! ¡Parece palomalas! ¡Ocaricapunca! ¡Diosos! ¿Dónde están los regidores de Pidumarca? ¡Una razón tremenda para ellos! ¡Sale con la chela! ¡Sale con la chela! ¡Familia de Cucimarita! ¡Adelina! ¡Adelina Buenoya! ¡Regidora dice que el periño para ellos os sigáis! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde están las iglesias! ¡Sederas y señores! ¡Lomamos a Río! ¡Dónde está Malagas! ¡Vamos a verlo! ¡Toma Dijavá dés! ¡Ahí carrito! ¡Depidumarca! ¡Ahí empresa! Te va pa aquí! ¡아�INKUL AUEY LI IS ¡H specialists! Arriba la mano señores Mamecita y te hice Repo y ni más Mamecita y te hice Pase y ni más Nache reposan Pase y mandan Nache luxe san Arriba vamos a borrar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Vamos Alberto Vamos a hacer internacional ¿Cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está? Arquenlo, mamá Ay, ay, ay Un abrazo tremendo para ellos ¿Dónde están las chicas? Son tiros Arriba la mano chicas Ay carrito, carrito Carrito de pito Marca Mandaña para la huatiqui Guajas para la chafores Ay Arriba el amadito Ay carrito, carrito Carrito de pampachiri Oye Manaya para la huatiqui Guajas para la chafores Guajas para la chafores Y aquí es para la chafores ¿Dónde está pampachiri? ¿Dónde está pampachiri? Pitu Marca Arriba el amado señores Feliz aniversario ¡Vamos! ¡Vamos chiquitos ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos guayraquitos del amor! ¡Vuelve el copas! ¡Díselo! En mi escuelita Pitu marca, angria y solita, pitu marca Un solo amorcito, ay tenito Un solo amorcito, ay tenito ¡Buenos amores! Cantar si rosca y buras mantas Cantar si rosca y buras mantas Manay, mamay, paz, mamay, ñacho Manay, day, 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 paz, day, day, ñacho ¡Eso! ¡Gomen la cintura, babacita! ¡Gomen la cintura, babacita! ¡Gomen la cintura, babacita! ¡Gomen la cintura, babacita! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Gamilia Cusimaita! ¿Dónde está? ¡Salud Dios, Salvador Cusimaita! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la familia Baza? ¡Salud! En el puentecito de Ilape En el puentecito Pampachiri Esa cintura me besaba Y sus ojitos me miraba Y los carnavales En el puentecito de Ilape En el puentecito Pampachiri Esa cintura me besaba Y sus ojitos me miraba ¡Esa! ¿Dónde está la gente? ¡Va a salir! ¿Dónde está la mancha bachelina? ¡Salud con la rica cervecita, señoras y señores! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Amaya uso cinggi, amaya pierde cinggi Uru bambina culacataka, amaya waka cinggi Kida bambina culacataka, amaya pierde cinggi Amaya waka cinggi Uru bambina culacataka, amaya waka cinggi Kida bambina culacataka, amaya kiching Kida bambina culacataka, amaya waka cinggi Vamos volver papasa, para mi gente hermosa Y mi tumarga, unita malaga vamos a ver Vamos a cantar, a ver Uru bambina culacataka, amaya waka cinggi Kida bambina culacataka, amaya waka cinggi Amaya pierde cinggi ¿Dónde están las chicas? Uru bambina culacataka, amaya waka cinggi Kida bambina culacataka, amaya waka cinggi ¿Catando? Amaya waka cinggi Porriba la baja ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Vamos güeya, quítame el amor Dime como, bueno güeya, quítame el amor Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Papacita, ¿cómo te mueves? ¿Cómo te mueves? Dios mío, como anoche Así La gente va a saber con la mano arriba Levanta la mano Levanta el brazo En las treinta y seis cuerdas el maestro internacional ¿Cuál merda pasa? No hay más, no hay más ¡Eso! Baila chiquita, baila Baza chiquita, gaza Baila chiquita, baila Baza chiquita, gaza No par, sigue, 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 no par Oye No par, sigue, sí No par, sigue, sí No par, sigue, sí Sigue bailando ¿Cómo se va a seguir? No par, sigue, sí No par, ahora vamos a seguir No par, sigue, sí No par, sigue, sí No, ok, no, ok, no, ok, no Sigue bailando ¡Sigan bailando! Señoras y señores En las 36 cuerdas El maestro de maestros El internacional ¡Gualberto Paz! ¡Que se paga el extránico! ¡Le perdonase al maestro! ¡Lucas! 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 ¡Así! ¡La batería! ¡Y los timbales! ¡El dueño! ¡El dueño de los timbales! ¡Eddie Cabana! Y ahora En las tumbas El único ¡No hay más! ¡Mira conmigo Raffo! ¡Raffo, Raffito! ¡Raffito! Y esos teclados ¡Al nuevo maestro! ¡Bendón Quispe! ¡Semar Recomorso Studios! ¡Hecho! ¡Báilalo así! ¡Gózalo así! ¿Quiénes habló? ¡Gózalo así! ¡Un servidor! ¡Para ustedes, Andy Ismael! ¡La gente, mi tumbal, que feliz aniversario! ¡Báilalo así! ¡Los alasí! ¡Los que no hemos alegre! ¡Azú! ¡Toma tu chalita! ¡Sírvete lleno! ¡Toma tu chalita! ¡Sírvete lleno! ¡Lo... La bailaxeta de labor ¡Vista a Raúl Arke con Mari! ¡El único! ¡No hay más! ¡Esa vuel mesita y otra vuel mesita ¡Cómo se baila! ¡Y el Rackú! ¡Mi cupita! ¡El inejo! Su, su, zapateo Su, su, zapateo Su, su, zapateo Luce el sonido Smart Music Y tu marca Su, su, que rico ¿Dónde está la soldera? Levanta la pala de arriba ¿Dónde está la soldera? ¿Dónde está la soldera? ¿Dónde está la soldera? ¿Cómo se mueve la bocina? Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Oye paparito Toma tu cerveza Toma tu chelita Sirvete hierro La gente va a celebrar ¡Sí! ¡Eso sí! La gente hermosa En Pitu Mar Que está el aniversario Y qué mejor Celebrando Con su hijo Alberto Aposa El Internacional de Vox Para mi gente hermosa ¡Ah! ¡Ay caramba! Qué tal la madnea Zapate ¿Qué?